Bueno, nos encontramos con el diputado Jorge Méndez. Diputado, balance de este debate en el día de hoy en la Asamblea Departamental. ¿Qué nos puede contar y qué iniciativa y qué balance usted le encuentra a este debate en el día de hoy? Bueno, se han entendido cosas interesantes. Inicialmente hablando sobre el tema de los subsidios de viviendas que están pendientes por parte de la Caja de Compensación en convenio con la Gobernación. Es lamentable decirle a la comunidad que después de tres años apenas está terminando el proceso de favorabilidad para tramitar esto ante el Ministerio de Vivienda. Es algo que realmente nos deja preocupados. Sin embargo, le he pedido a la Presidencia de la Asamblea que se crea una comisión conformada por diputados, el mismo gobierno departamental, y se convoque a los representantes de la Cámara para que hagamos la gestión necesaria para que esos más de 300 subsidios que están pendientes por entregar a estas familias, que son más de 3 mil millones, se puedan conseguir en el menor tiempo posible. Hemos pasado casi tres años y no hemos podido dar una respuesta positiva a la comunidad. Creo que con esto tenemos que agilizar. La Caja de Compensación dio sus explicaciones sobre el tema, pero queda uno bastante preocupado en que si no hay una entidad encima de este proceso, se puede dilatar por muchos años más la entrega de estos subsidios. Bueno, ¿se queda satisfecho con ese balance que hace la Caja de Compensación familiar en lo que tiene en materia de subsidios? No, realmente quedó, y lo manifesté aquí, es vergonzoso para la comunidad escuchar lo que se ha planteado, la negligencia que ha tenido el gobierno departamental, no de ahora, históricamente, frente a los programas de subsidios de vivienda. La Caja de Compensación ha sido como el complemento a esto, pero realmente ha sido por parte del Ejecutivo donde ha estado la demora en el procedimiento para estos subsidios. Ahora estamos mirando los programas, la convocatoria que se hizo la semana pasada para viviendas, o mejoramiento de vivienda del sector rural, Raizal, donde pues hay una queja sentida, un sector de la comunidad que se ha sentido excluido, pues el gobierno ha aclarado que solamente por el eje temático, por el alineamiento que ha manejado el gobierno dentro del plan de desarrollo que corresponde a esta población. Sin embargo, también hay que decirle a la comunidad que las expectativas que se han generado frente a estos subsidios o viviendas nuevas, donde se inscribieron más de 1.150 familias del sector Raizal, realmente no va a llegar ni siquiera a un 10% de eso. Es importante que la gente lo sepa, porque vi mucha gente esperanzada con una gran expectativa y realmente ya ha sido confirmado por el secretario de Planeación, director de Planeación, que no hay suficientes recursos sino para mejoramiento de unas 40 viviendas y para construcción de unas 40 viviendas solamente. Entonces, ahora estamos estudiando cuál es la posición del gobierno, cuál es la gestión que ha realizado frente al programa de las 100.000 viviendas de interés prioritario del gobierno nacional. Estamos revisando porque el gobierno departamental tiene dispuesto un proyecto para alrededor de 300 viviendas nuevas. Vamos a ver en qué etapa este proyecto se encuentra, porque los plazos se han estado venciendo y no queremos que por mora en la entrega de estos documentos nos quedemos por fuera de esa gran bolsa de recursos de 4 billones de pesos para viviendas para los más pobres. Bueno, pero en este cuento que el gobierno nacional y este bon que ha dado el señor ministro de Vivienda y Desarrollo, ¿usted cree que podemos decidir a lograr esas 200 o 300 viviendas para la isla de San Andrés? Si somos ágiles en el proceso, sí. En este momento estamos escuchando las aclaraciones del secretario de Planeación, quien tiene que darnos un informe claro de en qué estado se encuentra esto. Yo tengo mis reservas, y tengo que confesarlo así, frente a este proyecto, porque tiene unos destinatarios muy puntuales. Tienen que ser personas que estén inscritas en el programa de pobreza extrema de la Presidencia de la República. Dicen que en San Andrés no todos están inscritos a eso, muy pocas personas estarán. Va orientado a personas que han sufrido desastres naturales, a personas que han sufrido desplazamientos forzados por la violencia en el país. Entonces son situaciones que pueden limitar un poco el acceso de los habitantes de San Andrés a este tipo de recursos. Máxime, cuando ya en la página del Ministerio se habla de que hay radicados 650 proyectos de 650 municipios, y en San Andrés todavía no ha sido radicado en esto. Creo que podemos estar quedándonos por fuera si no agilizamos el procedimiento.